Hola, amigas y amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pedilo Batón y aquí estamos otra vez para hacer un contenido bonito, para compartir conocimientos que quizás les puedan ayudar en su carrera artística. Bien, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre un tema importantísimo que es la edición de las voces. Alguien me comentó, un amigo me comentó por los comentarios si podía hacer algo de ello, la edición completa de la voz desde cero. Bueno, este es un tema bastante extenso que simple y llanamente no cabe en un vídeo, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre ello, una parte de ello, y es la parte que concierne a la edición del tono, del pitch. Me refiero al tono, cuando por ejemplo en esta parte de la voz usted ve que hay leves desvíos, hay leves desafines, como dicen en mi tierra. Bueno, esas partes que son un poco desafinadas, tenemos que corregirlas. Y el Cubase nos ofrece una herramienta de verdad fantástica para hacerlo. Este, allá afuera hay una diversidad de instrumentos que usted puede usar, como lo son el Autotune, ¿vale? Yo en mi caso uso normalmente el Metatune, que es un plugin fantástico de verdad, que lo ofrece el Slate Digital. Slate Digital, lo recomiendo 100%. Pero no hace falta en realidad que usted gaste dinero en ello, si usted quiere experimentar y tal, está bien. Pero el Cubase, por definición, le trae ya un corrector de pitch, que se llama a sí mismo, pitch corrector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la Insert y vamos a insertar el plugin que trae por definición el Cubase, que es el Pitch Corrector. Vamos a ver, aquí está, Pitch Correct. Ahí lo vemos, lo seleccionamos. Esta es una manera, esta es una manera de corregir el pitch, pero repito, hay varias opciones. Entonces, las opciones pagas, que son el Autotune, Metatune, todos los tunes que hayan por allí en el mercado. Y aparte de eso, aparte de este, que este es un plugin nativo de Cubase, también tenemos el Very Audio, el Very Audio, que también es fantástico. Yo suelo trabajar muchísimo, muchísimo con el Very Audio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a desactivar de momento el Pitch Correct, porque el Pitch Correct no lo vamos a ver a fondo hoy, porque ese es un tema aparte, ¿vale? El tema de hoy es el Very Audio. Vamos a corregir el Pitch a través del Very Audio, que también es un plugin, es un instrumento nativo del Cubase, ¿vale? Simplemente hace doble clic al segmento de audio que tiene aquí, en este caso el bla 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 que yo ya había grabado. Me disculpan por la interpretación, se trata más de la demostración. Bueno, ahora hacemos doble clic al segmento de audio y se nos abre esta ventanilla. Usted ve aquí a la izquierda y ve definición, ve los instrumentos de Audio Rep, Very Audio, etc., etc. Aquí está, el Very Audio es el que necesitamos, ¿vale? Usted puede, si le parece esta ventanilla aquí un poco pequeña, usted igual la puede agrandar aquí, en esta flechita de la derecha, y ya tiene la ventana totalmente completa, ¿vale? Yo en mi caso prefiero hacer la edición desde aquí abajo, porque tengo también acceso a los demás track que tengo en mi composición, ¿vale? Bueno, nos vamos a la, fíjese que aquí perdimos la ventanilla del Very Audio, no pasa nada, simplemente nos vamos aquí abajo, a la parte izquierda aquí abajo, donde dice Editor, y ahí le aparecen otra vez las opciones del Very Audio, ¿vale? Bueno, para el Very Audio, para activarlo simplemente le damos al Edit Very Audio, y él va a hacer el cálculo, ahí está. Hizo el cálculo de todo el segmento que tenemos aquí de la voz. Y, vamos a ver, fíjese que si usted le da a las notas, tiene todas las notas ya calculadas y definidas por la computadora. Es decir, lo que usted cantó, lo que grabó la computadora, el ordenador, son estas notas tal y como están aquí. Hasta ahora no se ha cambiado nada, él simplemente calculó, calculó y puso la señal, la puso en la lengua que la computadora puede leer, ¿vale? Pero no ha cambiado nada. Nosotros, si queremos hacer un cambio de tono que está algo desafinado, tenemos que hacerlo manualmente aquí, ¿vale? Entonces, fíjese que usted toca simplemente las notas y lo puede escuchar en vivo, ¿vale? Bueno, le voy a dar unos consejos básicos para la edición. Empezamos con el primero. Empezamos con el primero. Aquí usted puede ver la forma del wave, del audio. El audio se puede también guiar por aquí. Si usted se da cuenta, aquí está el piano, las notas del piano, ¿vale? Y aquí también puede guiarse, ¿vale? Yo en mi caso siempre lo hago, para hacerlo más rápido, simplemente lo hago de oído y escucho el piano, ¿vale? El piano me va a dar el tono, ¿vale? Lo que podemos hacer ahora también para evadir y para tener más foco, lo que podemos hacer es mutear el beat, ¿vale? Vamos a mutear el beat y simplemente vamos a tener el instrumento del piano, la melodía y la voz. Vamos a ponerle aquí, seleccionamos el verso, le damos a la letra P en el teclado y se selecciona el segmento. Y vamos a tener un loop, ¿vale? Para poder escucharlo. Ahí está el tono. Ahí está el tono. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar parte por parte, ¿vale? Podemos hacer de varias formas. Una de ellas es frase por frase, ¿eh? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera frase. Hasta ahí. Esa es una frase, ¿vale? La podemos de una vez hacer la división. Simplemente con la tecla Alt, ponemos la flechita donde queremos cortar. Y la tecla Alt y él va a cortar, ¿vale? Esa es la primera frase. Hasta ahí fue la segunda frase. También si hacemos un corte aquí también. Ahí fue otro. Ahí fue otro. Vamos a ver, aquí. Y ese fue el último. Muy bien. Ahora nos vamos otra vez al Body Audio. Simplemente hacemos doble clic en el segmento. Y ahí tenemos... Ya las notas para trabajar. Entonces... Si usted se da cuenta, la curva no está exactamente en la nota. La curva debería estar en el medio del cuadrado este. Que, por cierto, no es un cuadrado, es un rectángulo. Está levemente desafinado allí, ¿vale? Entonces, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta muy importantes. Una, usar el oído. Usar el oído. Porque a veces... A veces la parte visual no encaja del todo con la parte real, ¿vale? Entonces, es posible que aquí veamos que estaba levemente desafinado. Pero si usted lo escucha y lo compara, lo escucha con la música, lo escucha en contexto con el resto de la canción, es posible que no sea para tanto. Entonces... Lo puede dejar. ¿Por qué lo puede dejar? Porque tenemos un problema. Que si usamos este editor de pitch, estamos alterando el audio. Lo que significa que si usted altera el audio, se puede escuchar tal vez un poco más robótico. Y lo que queremos es que se escuche la voz lo más natural posible. Lo más natural posible. Entonces, si no hace falta corregir nada, mejor no corregirlo, ¿vale? Entonces, si no hace falta corregir nada, no se corrige. Esa es la regla. Porque estos son tools que nos pueden ayudar muchísimo, pero en realidad hacer correcciones leves. Si usted tiene una grabación que está bastante desafinada, pues mi consejo es que lo grabe otra vez. Mejor grabe otra vez, que lo venga a corregir aquí, porque puede ser que al final le va a salir un poco robótico, no le va a sonar naturalmente. Este es un tool, esto es una herramienta que nos ayuda a corregir, hace correcciones leves, ¿vale? Entonces, si usted tiene un problema muy grande de desafinación, le aconsejo que grabe de nuevo, ¿vale? Entonces, fíjese, el cuadrito del centro, por ejemplo, se refiere a la straighten curva, que está aquí también a la izquierda, ¿lo ven? Straighten curva. Ese lo puede manejar también desde el cuadrito del frente. Entonces, usted separa la flechita allí y usted hace clic hacia abajo, hacia abajo, y lo pone exactamente en el centro, en el centro de la nota, digamos. Ahí está perfecto, ahí debe estar perfecto. Le está de esta ventanilla y le dice, proyecto contiene el evento, que pueden cambiar, etcétera, etcétera. Usted le dice, nueva versión, nueva versión. Vale, ahora vamos a escuchar cómo suena. Se da cuenta que hay un poquito, porque lo puse al 100% del straighten curva, mire, 100%. Entonces, ahí está muy exagerado, pero era para demostrarles lo que hace, ¿vale? Entonces, simplemente lo regresamos como él estaba, tal vez, tal vez, lo damos un 30%, ¿vale? Y escuchar, escuchar, usar el oído. Mi gente, les aconsejo usar su oído. Bueno, eso es la parte de demostración. Seguimos escuchando el segmento, si hay... Para ver si hay algo que está muy, 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 muy mal, muy mal. Tal vez esta nota... Allí, allí debería ser. Bueno, lo que queremos también es que las curvas de audio sean lo más compatibles posible, ¿vale? Las curvas de audio. Y una forma de obtener o corregir esas leves desafines es al final del rectángulo. Usted se da cuenta, tiene esta función aquí al final del rectángulo. Mire lo que pasa. Usted puede manipular la curva de manera que ella pueda tener... Pueda escucharse lo más natural posible, ¿vale? Otra cosa que usted puede... Vamos a ver aquí... Si se fija, aquí pareciera que está un poco levemente desafinado, no fuera del tono que debería ser el re este, ¿no? Do, re. Pero si usted lo escucha, no está tan mal en realidad. Por eso es muy importante escuchar, escuchar con cualquier instrumento que usted tenga en mi caso. En este caso, cualquier instrumento melódico. En mi caso tengo el piano, entonces lo escucho, lo escucho juntamente con el piano en contexto. Y se dará cuenta que no está tan mal. Otra cosa que usted puede corregir mediante el very audio... Fíjese que aquí hay una vibración... No está tan mala. Pero si usted quisiera evadirlo o reducirla un poco más, simplemente... Simplemente, igual, se va al straighten... Straighten, curva, que lo puede manipular desde aquí también, desde aquí o desde aquí, del cuadradito del centro, del medio, ¿vale? Las dos formas son válidas. Usted lo puede reducir, lo puede reducir. Ahí lo ponemos al 47%. Ahí está controlando tanto la nota como la vibración, ¿vale? Vamos a ver. Ahí está. Mucho mejor, ¿vale? Eso ya dependerá de su gusto, ¿no? Si le gusta con la vibración, con el vibrato de la voz o no. Y también depende un poquito del género de la música, ¿vale? Si usted está con música popular, música pop, tal vez no se escuche tanto el vibrato como en otro tipo de género, ¿no? Como un género clásico, etc. Entonces depende mucho de lo que usted quiera al final. Y recordemos que la producción musical no tiene reglas. La única regla es que se escuche bien. Si suena bien, está bien. Bueno, ya hemos corregido el vibrato también un poco aquí. Vamos a escuchar otra vez desde el principio. Vamos al siguiente segmento. Vamos al siguiente segmento. A ver. Vale. Aquí podemos también ponerlo en el centro. Podemos hacer la corrección del pitch. Fíjese que usted puede arrastrar la nota. Mira. Y la cambia totalmente. Pero, ¿qué pasa? Que si exagera mucho, va a llegar un momento que puede sonar no natural. Esta era la nota que en realidad queríamos hacer al principio. Pero la creatividad no tiene límites, ¿vale? Usted puede, a veces, haciendo errores, a veces haciendo correcciones, también suelen salir cosas muy novedosas y cosas muy interesantes. Bueno, esta no está tan mal. Lo podemos poner un poquito más en centro. Otra cosa que usted puede hacer cuando la palabra tiene ya más de dos sílabas, también se recomienda incluso dividirla incluso en más sílabas, la nota. Pues de esta manera la corrección va a ser más natural. Fíjese que aquí tenemos tres sílabas. Tres sílabas. Bueno, podemos, vamos a escuchar. Pues sí, fíjese que entonces aquí usted tiene, tenemos tres, tenemos una palabra de tres sílabas y con tres notas. Y bueno, debería estar en la misma nota, pero... Vamos a escuchar. Ese puede ser, repito, algo creativo que salió allí por accidente, pero bueno, aquí estamos ya haciendo improvisaciones, ¿no? Me supongo que en su caso ya usted tiene ya su canción y su melodía ya definida, entonces no hace falta cambiar nada. Pero solamente le estoy haciendo el comentario para que sepa lo que podemos hacer con este fabuloso programa, con esta fabulosa herramienta de Very Audio, que puede cambiar las notas y a veces salen cosas interesantes. Que de otro modo a usted no se le habría ocurrido. Ahora fíjese que yo con el, con este, si me paro con la flechita aquí al final, puedo controlar la curva, ¿vale? Se da cuenta que la curva aquí está un poco recta. Quiero que sea lo más consecutiva posible, que pueda ser lo más, lo más flow posible, ¿vale? Que pueda fluir, que pueda fluir. Está un poco desafinado, lo pongo en el centro, le corrijo un poco el pitch, un poquito, 38%, vamos a ver. Aquí pasa algo interesante, lo voy a cortar aquí para coger ese que me parece interesante y el da si lo ponemos en la nota que debería ser. Ahí va, vamos a ver. Ahí está. Ahora es el siguiente segmento. Un poco, para mi gusto, mucha vibración. Voy a dejar la última parte de la vibración, que puede ser interesante. Y la primera parte la voy a corregir un poco. A ver qué tal. Muy bien. Pasa aquí al final algo interesante, que bueno, es algo de gusto ya. De repente a usted no le gusta. En mi caso pienso que este tipo de expresiones de los cantantes, que todos tienen sus expresiones diferentes y algunos se parecen, pero cada voz tiene algo particular y ese tipo de expresiones que puede ser, puede bien ser una simple respiración o una manera de respirar, las heces, qué sé yo. Esas cositas a veces le dan humanidad, le dan, lo ponen interesante, ¿no? Y prefiero a veces analizarlo bien y darle la oportunidad antes de cortarlo. Pero bueno, hay mucha gente que simplemente lo corta y prefiere que la cosa sea más compatible. Bueno, seguimos al siguiente segmento. Aquí está un poco desafinado. Vamos a ver. Aquí tenemos dos notas. Dos sílabas, perdón. Dos sílabas. Dos sílabas, perdón. Dos sílabas. Dos sílabas, perdón. 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 El LO empieza aquí. Entonces voy a cortar aquí y voy a poner esta nota donde debería ir más o menos. Esa está bien. Y éste debería ser LO. Allí. Vamos a corregir el pitch en el centro. Vale. la curva que sea un poco más homogénea más compatible vamos a ver muy bien ahora les voy a enseñar una cosa que no les había enseñado hasta ahora si fíjense en el cuadrado de la parte superior derecha hay otro instrumento aquí fíjense que la nota está visualmente está casi fuera de la correspondiente es un sostenido debería ser aquí más o menos perdón, está saliéndose del rectángulo una manera que puedo hacer es corregir el pitch que ya les he enseñado eso pero no lo vamos a hacer ahora otra manera es simplemente, que es más relativo el cuadrado superior de la derecha se para allí con el clic y mire y puede ir haciendo la corrección más leve esta es una manera también mucho incluso en muchos casos mucho más natural de hacer la corrección ¿vale? entonces repito se para con el clic con el mouse en el rectángulo derecho y simplemente corrige la curva ¿vale? arriba, hacia abajo de una manera más natural vamos a ver qué tal ahí está esta también está un poco asafinada ahí debería ser creo exacto muy bien si tienen alguna otra pregunta o incógnita sobre el very audio pues déjenmelo en los comentarios y trato de responderlo lo más antes posible este bueno vamos a hacer lo que tenemos hasta ahora eso eso es una manera de hacer la corrección hacerlo a capela y también hacerlo con el instrumento ¿vale? en contexto bueno hemos llegado así al final de este capítulo de esta lección espero que les haya gustado si aún así necesitan si tienen preguntas o comentarios por favor déjenmelo ahí abajo en los comentarios yo trataré de de ayudarlos de resolverlos lo antes posible esta ha sido la la revisión corta del very audio y bueno como ustedes ya pueden ver es un programa fantástico otro otro plugin fantástico del nativo del Cubase y bueno espero que que les haya gustado que lo disfruten que sigan pasándola bien y que tengan un buen día hagan bien y no miren a quien hasta pronto y no miren y no miren